Muy buenas gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy voy a hacer un video particular y es que voy a dar mi opinión, mi teoría sobre qué relación podría llegar a tener los primarcas, Robut y Gilliman, que ya tiene una relación, ya pasan cosas porque Robut hace bastante tiempo que ya es el regente imperial, y Lionel Johnson con la Inquisición. Vi que había algunos youtubers que yo sigo bastante, como uno de ellos es de la comunidad angloparlante, como MasterChapterBaldrak y algún otro hispanoparlante. Ok, ¿qué es lo que se está planteando desde algunos creadores de contenido? Y es que la Inquisición probablemente entre en conflicto o una guerra civil con los primarcas. ¿Qué cosas se toman para afirmar esto? ¿Qué elementos son los que se utilizan para dar esta opinión o hacer esta teoría sobre esta posible guerra civil? Bueno, primero y principal es que los primarcas son ateos y la Inquisición supuestamente los perseguiría por su ateísmo o cosas así, o que la Inquisición está muy 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 ligada o que la Inquisición es prácticamente una prolongación de la Eclesiarchía, y entonces la Eclesiarchía y la Inquisición irían a la guerra contra los primarcas porque son ateos y no creen que el emperador es un dios. Aclaremos ese punto. A diferencia de lo que una persona que no conozca el trasfondo pudiera pensar, la Inquisición no es una institución religiosa y no está dentro de la órbita de la Eclesiarchía. La Inquisición es una institución dedicada a lo que podríamos entender como una policía secreta y una agencia de espionaje. Eso es la Inquisición. La Inquisición no se encarga de debatir asuntos de fe. La Inquisición se encarga de perseguir a los herejes, para eso está el ordo hereticus, para perseguir a los senos, el ordo senos, y para detener a los demonios, el ordo maleos. Esos son los tres ordos mayores. Hay ordos menores, pero bueno, principalmente esa es la función de la Inquisición. La Inquisición está completamente separada de la Eclesiarchía. Los inquisidores no son, repito, no son religiosos, en el sentido de que no pertenecen a una institución religiosa, no han pasado por la religión. Ser un inquisidor es algo totalmente diferente en el universo de Warhammer 40.000, porque yo entiendo que en el mundo real los inquisidores eran sacerdotes, pero no es así en el universo de Warhammer 40.000. Muchos de los inquisidores salen de la estrola progenium. ¿Ok? ¿Se entendió eso? Bien. Entonces, la Eclesiarchía y la Inquisición no van de la mano, son dos cosas distintas. Y tan distintas son que cuando Van Dyer fue tanto eclesiarcha como maestro del Administrorum, la Inquisición no estuvo bajo su mando, hacía sus propias cosas. Supuestamente estaban en medio de un gran conflicto contra un enemigo que no conocemos, probablemente de las estrellas Goul. Por eso no intervinieron en lo que fue el reinado de sangre. Pero una vez más, como ya dije, son dos cosas distintas, la religión y la institución de la Eclesiarchía, y lo que es la Inquisición. Perfecto. Ahora bien, ¿qué está pasando entonces en la relación de Robute-Gilliman con estas dos instituciones totalmente diferentes y separadas que cada quien ocupa un asiento en los Altos Señores de Terra? Bueno, Gilliman ya hizo una depuración de los Altos Señores. Hubo un grupo de Altos Señores y antiguos Altos Señores que se intentaron rebelar contra Gilliman. No quitarle su poder como máximo líder militar, sino tratar de retomar el control de los Altos Señores de Terra como poder político, como gobernantes políticos y administrativos del imperio. Esto, obviamente, era una traición, era un intento de golpe de estado. A este grupo conocido como la Exarquía, en donde había un ex eclesiarcha, fueron purgados. El maestro del oficio Asesinorum se encargó de matar a todos los traidores y se acabó. Actualmente, la eclesiarcha, una mujer, fue nombrada por Gilliman como cabeza del Adeptus Ministorum, que es el nombre oficial de la eclesiarchía. Esta mujer, que se llama Ritiraeos, es parte de lo que se conocía como la facción reformista. Los Altos Señores de Terra se dividían en dos facciones. La facción estática, que era la facción conservadora, que no quería cambiar nada, que consideraban, inclusive, que el imperio, tal y como está, era obra del emperador mismo, que si había durado 10.000 años, era porque ya era perfecto, tal como era, y que no había que mover nada, que no había que realizar ninguna reforma. Pero había otros Altos Señores de Terra que pertenecían a la llamada facción reformista. Estos que querían llevar a cabo reformas en el imperio para poder lograr una mayor unidad, una mayor cohesión entre sus instituciones y, principalmente, tener una mayor acción en contra de las amenazas del imperio. No estar tan retenidos en lo que serían las diferentes trabas burocráticas del imperio y luchas internas de poder, sino que buscaban que todas las acciones realizadas por el imperio para enfrentar a sus enemigos sean mucho más ágiles. Por eso eran los reformistas, personajes que querían cambiar las viejas estructuras del imperio, cambiar el viejo modo de llevar a cabo el gobierno y las políticas para que sean mucho más ágiles y poder actuar con mayor rapidez a las amenazas, como, por ejemplo, hubiera sido porque la facción reformista pretendía enviar a Cadia a los custodes. Imaginémonos que los custodes hubieran llegado a Cadia y se hubieran enfrentado a Abaddon. Muy probablemente Cadia no hubiera caído y no se hubiera producido la cicatriz maledictum. Entonces podemos ver cómo la facción reformista, que al final, es la que se alía con Gilliman. Gilliman está muy complacido con los reformistas porque básicamente quieren lo mismo que quiere Gilliman, un imperio que funcione mejor. ¿Quién estaba dentro de la facción reformista? La representante inquisitorial, Cleopatra Arx, otra mujer. Para los que a veces piensan que el imperio o en Warhammer 40.000, las mujeres no valen nada. Bueno, una de las altos señores de terra, la representante inquisitorial, mujer Cleopatra Arx, fue una muy ferviente partidaria de la facción reformista. Ahora vamos a ver lo que es la inquisición un poco más en su estructura más alta. Por lo general, hay una visión de que la inquisición es una institución muy vaporosa, que no está bien organizada o que no tiene una estructura de mando que uno pueda entender o que exista realmente, que todos los inquisidores tendrían más o menos el mismo poder. Esto no es así. Los inquisidores sí tienen una estructura de mando y están los lord inquisidores. Por lo general, el máximo organismo de poder de la inquisición, que es el alto cónclave, nombra a los alto inquisidores, pero eso es más que nada una formalidad. Si un inquisidor es llamado al alto cónclave para informarle que ha sido ascendido a lord inquisidor, eso es porque ya en la práctica es un lord inquisidor. Es tan famoso, sus acciones son tan importantes y es tan respetado por los otros inquisidores que ya lo ven como una figura de autoridad y de consejo y por eso ya en la práctica lo tratan como un alto inquisidor. Pero, bueno, el alto cónclave, el high cónclave de la inquisición nombra a uno de sus miembros como el representante inquisitorial en los altos señores de tierra. El representante inquisitorial no es el líder de la inquisición. Los líderes de la inquisición en su conjunto son el alto cónclave. ¿Qué es lo que hace el representante inquisitorial? Sirve de nexo entre el alto cónclave y sus objetivos que sus objetivos son básicamente la salvaguarda de la humanidad, derrotar a los enemigos que tratan de destruir al imperio y los altos señores de tierra. La misión es simple. Lo que nosotros queremos es esto. Hay que ir con los altos señores de tierra para promover esta agenda que es la agenda de evitemos de ser destruidos por los senos, los herejes, los demonios, etc. Gilliman trabaja con la con la representante inquisitorial. Es más, una inquisidora, la inquisidora Greyfax fue una de las responsables de ayudar a la resurrección del primarca y ella cumple alguna misión que Gilliman le ha encomendado. Entonces, la inquisición no tiene un problema con Gilliman. Es más, la inquisición está alineada con Gilliman. Actualmente, si uno toma en cuenta que el representante inquisitorial es el nexo entre los deseos, entre la agenda que tiene el alto cónclave con los altos señores de tierra, podemos entender que el alto cónclave, los lord inquisidores representados en el representante inquisitorial buscan lo mismo que busca Gilliman, reformas que hagan que el imperio sea más efectivo para enfrentar a sus enemigos. Y jamás la inquisición ha hecho nada en contra de Gilliman. Es más, la inquisición ayuda a Gilliman. La inquisición es el representante inquisitorial es parte de la facción política de los reformistas que apoya a Gilliman. No fue parte de la exarquía, que eran los conservadores que al final se murieron todos por la mano del maestro del oficio asesinorum. Con respecto a Lionel Johnson, Lionel Johnson no busca poder, él lo único que quiere es, ni siquiera busca reformar el imperio. Lionel Johnson cuando se encuentre con Gilliman lo más que seguro lo es, pero está clarísimo por lo que se lee en su novela El león hijo del bosque es que Lionel Johnson no le interesa para nada ningún tipo de cuestión política, eso se lo dejará Gilliman a Dante a los altos señores de terra, lo que quiere el león es tener el control de las fuerzas militares para poder destruir a los enemigos del imperio, que es a lo que él siempre se ha dedicado y lo que él siempre ha querido hacer, destruir a los enemigos de su padre, proteger a la humanidad, esa es la misión de Lionel Johnson, ese es su objetivo y nada más, ni siquiera porque hay mucha gente que piensan que Lionel Johnson y Gilliman por ser ateos están en contra abiertamente de la eclesiarquía o están en contra de no sé que adoren a su padre Lionel Johnson y Gilliman sí, está muy muy enojado con esto y tiene a veces discusiones de índole filosófica y teológica con algunas personas pero Lionel Johnson no le importa ¿por qué? porque una vez más él no quiere gobernar él no quiere reformar la vida de la gente no quiere que le obedezcan lo que Lionel Johnson quiere es proteger a los humanos proteger a la humanidad y en uno de los pasajes de su novela dice bueno si el corazón humano si los seres humanos necesitan creer en algo si el deseo de adorar a un dios es algo tan intrínseco en su naturaleza acepto que adoren a mi padre porque eso por lo menos esa adoración al emperador los aleja del caos que es básicamente para lo que la función básica de la eclesiarquía la eclesiarquía ha servido en estos diez mil años para alejar la creencia de los humanos de los poderes ruinosos y centrarla en el emperador que tiene efectos prácticos en el universo físico porque el emperador al ser un dios y a la gente adorar a ese dios puede realizar milagros y enviar santos vivientes para confrontar a los poderes ruinosos algo que león se da cuenta cuando pelea contra sus enemigos es que él ya puede sentir puede oler quien está corrupto y quien no los adoradores de los poderes ruinosos los detecta fácilmente porque tienen esa podredumbre están corruptos él lo siente él lo huele y los adoradores de su padre no tienen esa corrupción es decir adorar al emperador no te vuelve un ser corrupto del caos y bueno por lo que Lionel Johnson entiende es si no te corrompes está todo bien si adorar a mi padre evita la corrupción del caos bueno lo acepto no me gusta decir Lionel no le gusta él es ateo pero él entiende de manera pragmática que bueno al menos no adoran a los poderes ruinosos no caen al caos y para terminar en la última novela en el último libro de las cercas del augurio me corrijo se habla de que la inquisición va a reunir a todas sus fuerzas pero las va a reunir no porque se van a pelear contra el primarca es absurdo es el hijo del emperador no van a pelear contra el primarca están reuniendo sus fuerzas porque lo que han visto es algo espantoso y terrible han visto como Bastor y Abaddon han entrado a la telaraña es lo que han observado es de un horror incalculable a que se dedica la inquisición a matar a los enemigos del imperio a matar a los que a los herejes a los traidores a los adoradores de demonios a los demonios etc y acá estamos viendo herejes traidores y demonios preparándose para hacer algo de proporciones catastróficas como nunca se han visto y la inquisición se está preparando para eso para enfrentar a Abaddon y para enfrentar a Bastor la nueva campaña narrativa de Tim Kill es de la inquisición enfrentando adoradores del caos para eso existe la inquisición la inquisición no va a ir a pelear contra los primarcas porque la política interna del imperio no es su problema la inquisición se encarga la misión que le dio el mismísimo dios emperador es destruir a los enemigos es destruir a los herejes es destruir a los senos es enfrentar a los demonios para eso existe la inquisición no para otra cosa espero que con esto se haya aclarado aunque me quedó el video bastante largo sin más gente me despido diciéndoles que si les gustó suscribanse